Agárrense al sillón, llega nuestra bellísima y talentosa invitada. Ella nació en Valencia, Venezuela. De pequeña quería estudiar Derecho. Es una mujer suave, tranquila, alegre y hogareña, Mónica. Le apasiona leer y estar con su hijo. Cree en Dios, colecciona caleidoscopios. Ahora nos cuenta. Le gusta toda la música. Se siente ya toda una colombiana. Y por eso le gusta todo de nuestro país. Como los paisajes, el clima, el arroz con coco y los postres. Le encanta la cumbia, sobre todo bailarla. Por estos días la vemos en la obra Granujas de Teatro. ¡Bravísimo, enorme para Corayma Torres! ¡Bellísima! ¡A mis brazos! ¿Cómo estás, corazón? ¡Qué bien, mi amor! ¡Mónica! Gracias por venir. Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué te veo yo en el cuello? Sí. Soy una granuja total. ¡Granuja! Es un tatuaje. Pero es de quita y pon, ¿no? No para toda la vida. Sí, no es. No me ha marcado total. Me ha semi-marcado. Me marca de jueves a domingo. ¡Ah! ¿Pero te has hecho tatuajes? ¿Tienes tatuajes en alguna parte del cuerpo? Sí, sí, tengo. Sí, tengo. Tengo un tatuaje en la espalda. Y pronto me haré uno con mi hijo. ¡Ah, sí! El lunes me hago uno con mi hijo en todillo. Una muestra de amor. Sí, él se va a hacer uno. Él ya se hizo uno acá, que además es dolorosísimo, porque se lo hizo en el hueso y se va a hacer otro, que lo vamos a hacer... Igualito. Más o menos igual. ¡Qué bueno! Por motivo de la obra Granujas, que luego hablaremos de esa obra de teatro. Ayer tuviste función, pero hablamos un poquito de tu infancia. Tú ya eres una colombiana, aunque naciste en Venezuela, la gente te quiere muchísimo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Colombia? Voy para 20 años. ¿Ya? Claro, eso fue en el 95. Pero si vamos a Valencia, bueno, tú eres de Valencia, tú eres muy consentida, Corayma, la menor de cuatro hermanas. O sea, ya tenías a tu mamá, pero además a tus hermanas que te consentían, que te llevaban a la suelta. Sí, mis hermanas son todo. Mis hermanas eran, usted no va y por el lado uno se sabe que tengo tres opciones para ir, o sea, si no me llevaba a uno, me llevaba a la otra, me llevaba a la otra, o si no estaba mi tía, ¿no? Entonces sí, sí digamos que somos una familia en la que de una u otra manera sabemos que de una u otra forma, ahí estamos para todas y que romper las reglas tampoco era tan malo. A pesar de que tu mamá era estricta, porque es que el papá de Corayma falleció cuando Corayma tenía cinco años, entonces tu mamá tiene que asumir como las riendas del hogar y ella era... Sí, no, a la pobre le tocaba cuatro mujeres. No, entonces... Espantando novios. Espantando, espantando todos los caracteres y los ciclos de humor de cada una de nosotras, pero digamos que por eso mismo, porque ya que teníamos un pilar tan fuerte, pues nos teníamos a nosotras para poder combatir a ese carácter que era tan duro y todas las exigencias y rigores, entonces bueno, para eso nos tenemos nosotras. Y para eso son los hermanos. Claro, para cagüetearse y para las complicidades. Qué bonito ser el menor, yo también soy el menor. ¿Qué te parece si endulzamos un poquito esta entrevista? Me han dicho que te gusta mucho el dulce, el postre, para empezar. Me gusta, sí. ¿Alguno favorito? El mejor de acá, para mí, para todo, es las Islas Flotantes. ¿Islas Flotantes? No lo he probado ese, Mónica. No puede ser. A ver, ¿qué entre las Islas Flotantes, por favor? No. Tres cucharillas, por favor, producción. Tres cucharillas, no, una cucharilla. Ah, bueno, ya empezamos. Es que ¿sabes qué pasa? Que en la antigua Roma había que probar por si se envenenaba. Explícame esta delicia. No. Mira, es en la mañana. Pero esto es una bomba, ¿no? Es una bomba, pero no sabes lo que es. Mañana hacemos 20 abdominales más. Sí, no, a ver, no, porque esto es en la mañana, gracias a Dios. Qué nombre tan exótico, Mónica, Islas Flotantes. Islas Flotantes. La gente en casa ya. Eso tiene salsa inglesa y es como un flan. No, eso es una delicia. No, no, eso es lo mejor que hay. ¿Está bien? Está feliz y contenta. ¿Para desayunar? Esto es la felicidad. Es el paraíso. Hay momentos que uno puede decir, ¿qué es la felicidad? Esto. Esto. Sí, sí, sí. No, no, no. Los plazos de la vida. Nosotros ya nos hemos quedado, cuando eras pequeñita, háblanos un poquito, porque tú te inclinabas por el lado deportivo, eras una buena deportista. ¿Cuándo llega tu pasión por la actuación, por el teatro? Llega en la medida que uno busca, como que la curiosidad te va llevando a querer saber otras cosas, a querer desdoblarte, a querer saber más de cómo puedes aprender otras cosas. Cuando tienes curiosidad por las otras maneras de interpretar o las otras cosas que te pueden llevar a saber que hay más de la vida, ¿no? Entonces, siempre, mi hermana es actriz, entonces digamos que de una u otra forma siempre estaba lo que eran las artes en la familia. Y tú eras inquieta, tú eras muy inquieta, Corayma, porque mira, ella hacía parte de la banda. Sí. Era la batutera. ¿Tú sabes lo que es la batutera, Miguel? La que lleva aquí el ritmo, ¿no? Claro, la que va adelante. Eso tiene que ser primero la más bonita. Lo es. Sí, te lo digo. Sí, sí, claro. Los colegios, todo el mundo sabe. La batutera es la que tiene más porte, la bonita, la que va ahí. Y además súper seria, ¿no? Y súper formal ante todo. Ojo, ojo, que era súper, súper formal. Sí, sí, sí. Y además con el redoblante de Corayma. Ah, tocaba. Uno empieza, claro, porque uno debe tener una que otra dote musical, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, empecé con el redoblante y ya después sí me pasaron a hacer la... Ok, lo voy a dejar, me lo voy a hablar con la comida. Pero inquieta. ¿Por qué te gusta tanto la cumbia, Corayma? No sé, porque es una pasión. Es una cadencia muy rica, bueno. Es una cosa que uno, además uno baila como con todo. Es una cosa que lo lleva a uno. ¿Quieres un poquito de cumbia? ¿Escuchando una cumbia de fandom? A ver, vamos a ver. No, no me vas a decir. Mira, mira, tú me... Mira, te cambia el estado anímico. No, no, no. Él no tiene ni idea de cómo se baila la cumbia. ¿Tú le enseñarías un pasito de cumbia? ¿Sí? Un pasito de cumbia. Me llaman Jack Sparrow, pata de palo, el pirata, si quieres. Bueno, a ver cómo es esto. Mira. A ver, caderita. Mira la cadera, mira la cadera. Mira la cadera. Me voy pa' Caracas yo, me estoy volviendo loco ya. Pero vamos. O sea, es vueltecita, ¿no? Corayma. Pongamos un piecito aquí abajo. Un piecito. Allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Y grita el bolsa de garamba. Es como si estuviera ahí en Guayabao de la mañana. Vámonos. ¡Puñera colorada! Es ahí. Y vueltecita. Pa' allá, pa' acá, pa' allá y pa' acá. Pa' allá y pa' acá. ¡Eh, vamos, Miguel! ¡Dámelo a Miguel! ¿Qué tal esa vueltecita, Moni? ¿Qué tal esa vueltecita? ¡Bien, Miguel, bien! ¡Eco, ayco! ¡Coraima Torres! ¡La viste! Bien. Me encantaba. Me contabas que además te levanta el ánimo. Me levanta el ánimo. Te cambia el ánimo. Sí, además. Si no puedo verla, la bailo sentada. También, también. Todo eso hace parte del histrionismo de una persona, de lo arrolladora que puede llegar a ser. Y tú estabas ya en Caracas, llegas a un lugar donde están preparando a las... Venezuela es el país de las mises, de las reinas. Están preparando a las mises Venezuela y tú entras ahí también como en esa preparación. Yo soy del interior, yo soy de una ciudad que queda a 150 kilómetros de Caracas. Y llego a Caracas porque mi hermana vive allá, trabaja allá. Entonces, hacen un taller de teatro. Y dicen, mi hermana me consigue entrar a un taller que están haciendo para las mises. Entonces, son mujeres de un 80 mínimo. Y yo digo, claro, te podrás imaginar, ¿no? Tú entraste con toda la actitud. Yo entraste así. Con grandes tacones. Exacto, con tacones. Entonces, y es un taller donde lo preparan porque son a las mises que toman para prepararlas, para intentar ver si puedes hacer algo en televisión. Entonces, ahí entra yo con todas las mises y ahí ya empieza uno como a establecer contactos. Sí. ¿No? Y empecé haciendo el buenos días, pase adelante, al ocio un momento, por favor. Se fue por allá. Exacto. Aquí un café, siéntese. Bueno, recaditos, ¿no? Claro. Para conseguir tu primera frase, ¿no? Claro, exacto. ¿Recuerdas? Entonces, más fácil, buenos días, pase adelante, abrí una puerta, buenos días, pase adelante. Pero tú la preparaste divinamente. Claro, además, así. Ajá, ¿no? Pero horrible. Mariposas en el estomago. Y ya después de varios buenos días, pase adelante, ¿no? De varias cositas, sí, había un reencuentro muy importante en los países. Dos figuras muy importantes que habían dejado de trabajar. O sea, cada uno había tomado su camino y las juntaban nuevamente, ¿no? Para hacer como un cine para televisión. Sí. Y estaban buscando a la hija de la protagonista, ¿no? Que entonces sufría el corazón, etcétera. Y estaba muy, muy pendiente de ese personaje. Y hicieron muchos castings. Y me gané el casting con un director muy importante que se llama Luis Alberto Lamada. Y a raíz de eso, como gustó tanto, hicieron una telenovela. No es lo mismo hacer algo que salga a un capítulo a todas las noches, ¿no? Una telenovela que salga a todas las noches. Entonces, a raíz de eso, hicieron la telenovela y mi personaje, gracias a Dios, ni moría. Y era la hija de la protagonista. Tuviste continuidad, se alargó y la gente... Exacto, entonces ya me ubicaban. Gracias. Gracias. Gracias.